Coscogera parejita es sin duda otro de los lotes destacados de este catálogo. Ella es hermana del lujoso caballo que fue exportado a Brasil desde este mismo remate, ya que es hija de malarriada lujuria, una hija en lengua del oro, en chasco chico y la atalaya, la atalaya la madre de una gran campeona de otoño. El padre de esta yegua, el pilero tábano, importante hijo del carulo tragalibro, que fue exportado también a Brasil y nuevamente aparece la Coscogera consentida, sin duda una de las yeguas más importantes del momento de Cabaña Lamartita. Parejita es una potranca que se destaca en el lote, muy recomendada para domarla, para trabajarla y para morfología también.